¡Siempre! Mola, buenas noches, rompers les ven a animar Y en las tornas el scream les va a reventar Con las luces y el sonido que es algo espectacular Con los chicos de performance ya nos vamos a bailar Ven, ven, ven a bailar, vamos scream, hazlo ya Con la gente a bailar, con tus discos a tocar Mueve, mueve ya tu pitch, que esta noche sea sin ti Un scratch, un backspeed, que se sienta siempre el beat Mueve, mueve, mueve la gente, que tus manos son tu mente Para el disco de repente, suéltalo de nuevo lentamente Con el house, con el rave, con el pop y YouTube, babe Haz que todo esté ok, baila al ritmo, master Estamos grabando, en ritmo, master mix Mix, 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 master mix Empezar ya la noche, luces en la ciudad Tu mente alucinando, es hora de bailar El scream está tocando, no pares de bailar Lo que master mix, tiene party Y tiene party Y tiene party Tiene party Tiene party Tiene party Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Arriba la mano, con las palmas, 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 palmas Ven, ven, venla, ven, ven, ven a bailar Vamos stream, hazlocha Con la gente a bailar, con tus discos a tocar Bebe lo bella tu pitch, que esta noche sea sin fin Un scratch, un backspin, que se sienta siempre el beat Si siempre el beat Siempre el beat Siempre el beat Algunos han pensado que Roberto está acabado Pero ahora regreso un poco mejorado Animando tus sentidos y como forma de comunicación Uso un lenguaje a gran revolución Y como ya me gusta, escúchame muy bien Yo soy Roberto Yo soy Roberto